Os lo prometimos el jueves y ya lo tenemos aquí, el estreno mundial del videoclip de Resistiré. Ahí va un adelanto. Soportaré los años de gobierno del PP, aunque el recorte se transforme en un deporte, resistiré, resistiré. Muchas gracias. Como habéis visto, los recortes del PP ya han comenzado. Como no hay dinero para camisas, me he hecho una con las cortinas de mi casa. Gracias.